El Parlamento Europeo emitió un proyecto de resolución en base al análisis de un informe que será presentado en el Parlamento sobre la actual crisis de democracia y de derechos humanos en Nicaragua. El documento insta al gobierno de Nicaragua a iniciar una investigación imparcial sobre la violación de derechos humanos. Lamenta la suspensión del segundo intento del diálogo nacional. Pide el respeto de la libertad de expresión, exige la libertad de los presos políticos, reformas electorales, entre otros puntos. Si se logra por medio de las tendencias que hasta hoy día han estado dominando el Parlamento Europeo una resolución contra el gobierno del presidente Ortega, esa resolución va a tener un impacto político muy importante y puede ser que sea también muy grave para la política exterior del gobierno del señor Ortega. ¿Por qué? Porque este Parlamento, aunque es cierto, ya no va a sesionar si deja un mandato a las instancias europeas respectivas, si deja un mensaje político y se deja una línea de los partidos que están en gobierno en cada una de sus tendencias y expresiones políticas para la política exterior unificada europea. El paso es que los eurodiputados están tremendamente claros de lo que aquí sucede. Están embebidos de la problemática nacional. Mañana ellos van a intervenir y van a decir lo que vieron aquí. Van a decir que les ofrecieron la casa por cárcel a todos, de todos los detenidos, de todos los prisioneros. Van a decir lo que no se ha cumplido. Los europeos están pidiendo algo que es lógico que se pida. ¿Cómo nos vamos a ir a sentar a una mesa de diálogo con todos los prisioneros? Con gente que ha denunciado crímenes brutales, incluyendo los de lesa humanidad. Es casi un acto de irresponsabilidad. Entonces, me parece que ya estamos llegando a la confluencia de las presiones internacionales. Hace unos meses, el hemiciclo europeo ya había advertido de la posibilidad de aplicar sanciones a Nicaragua debido a la falta de voluntad del gobierno de Ortega de poner fin a la crisis política y de violación de derechos humanos en el país. Sacara a los presos políticos, presas y presos políticos, que ha sido la principal demanda del Parlamento Europeo. La segunda demanda es un proceso de democratización y justicia que conlleve a elecciones transparentes y libres. Pero la principal demanda es que las presas y presos políticos estén en plena libertad. Y en ese sentido no se cumplió el cometido de los eurodiputados. Por lo tanto, en primer lugar es difícil una resolución en el Parlamento Europeo. Es muy difícil. Pero si se lograse esa resolución, yo creo que el más afectado sería el gobierno. El análisis de este informe y el proyecto de resolución coincidieron con la suspensión de las negociaciones entre la Alianza Cívica y el gobierno en el diálogo nacional, así como con la visita al país de Luis Ángel Rosadilla, delegado especial de la Secretaría General de la OEA. Gualquiria Chavarría, VosTV.